Seguimos con el tema de control de posición de robots manipuladores En la clase anterior desarrollamos una prueba para la estabilidad sintótica global de la familia de control conocida como moldeo de energía Para ello utilizamos la función candidata a LEPONOV que está encerrada en el recuadro En esta ocasión vamos a trabajar con dos controladores que son miembros de esta familia de control El primero es el controlador tipo PD El cual es el más viejo en la literatura de control de robots utilizando esta teoría formal para demostrar estabilidad sintótica global Y el segundo que vamos a trabajar es el desarrollo para la demostración de la estabilidad del controlador tangente hiperbólico Ambos controladores vamos a trabajarlos en el pizarrón Uniques, lo que tenemos aquí en el pizarrón son las ecuaciones para comenzar con el análisis en general del controlador tipo PD para un robot serial de n grados de libertad Digo general porque aunque vamos a trabajar en el modelo del péndulo para el caso de las primeras simulaciones pues en realidad tengo que hacer el trabajo de analizar el robot con n grados de libertad y así lo que desarrollemos en el caso particular del péndulo en MATLAB bueno pues ya sabemos que también se puede extender hacia un robot de 2 grados, de 3 grados o del modelo que tengamos bueno pues vamos a comenzar yo aquí tengo ya escrita la ecuación de el controlador tipo PD el controlador tipo PD es el primero que se hizo con este tipo de análisis formal de estabilidad usando la teoría del EPUNOFF para llegar a una conclusión de estabilidad asintótica global entonces es de los más viejos pero bueno pues con este es con el que comenzamos y lo que tengo escrito aquí si se acuerdan ustedes en la función del controlador de toda la familia de control moldeado de energía mencionábamos que teníamos aquí un gradiente de la función de energía artificial y una función, un término que nos servía para amortiguamiento bueno este es el caso particular aquí tengo el gradiente de la función de energía el cual es la acción de control proporcional Kp por Q tilde que nos representa el error de posición y aquí estamos restándole un término que es Kp por Q punto que es el término de amortiguamiento más compensación de gravedad este término es importante mencionar que se le agrega solamente a los robots que requieran hacer esa compensación de gravedad por ejemplo si tuviéramos un robot trabajando en un plano horizontal donde la energía potencial es constante bueno pues no va a haber un término de compensación de gravedad ok, algunos detalles propiedades sobre las matrices que tenemos que tomar en cuenta para hacer el análisis es que en este controlador en particular las matrices Kp y Kb son matrices simétricas de afinidad positivas entonces vamos a sustituir el controlador en el modelo de estados específicamente en el modelo que ya hicimos donde nuestros estados son el error de posición y la velocidad articular entonces aquí ya tengo escrito el modelo no he sustituido el lazo de control o el término de control de control Tau entonces lo que tendré que hacer como próximo paso bueno pues es específicamente sustituir esto que vale Tau aquí que tengo marcado con rojo entonces sustituyendo tendríamos lo siguiente voy a dejar de hablar en estos momentos porque voy a hacer cortes en la edición cuando sea necesario para adelantarlos así se requiere entonces aquí sustituyo todo esto y aquí me dice Kp, Q tilde, menos Kb, Q punto, más G de Q hasta aquí es la parte del control y los términos que le voy a agregar serían estos que me faltan incluir entonces sería todo este producto que damos que es el vector de Coriolis todo el producto menos G de Q menos la fricción me voy adelantando un poco aquí la fricción la voy a modelar solamente como fricción viscosa más adelante pongo bueno a lo que equivale la fricción y desde aquí yo ya puedo observar que el modelo en espacio de estados me permite eliminar estos términos que es el de compensación de gravedad entonces si yo simplifico un poco más este modelo voy a llegar a lo siguiente Q tilde, Q punto M inversa de Q perdón, me faltó poner el de arriba que sería menos Q punto me estoy saltando mucho M inversa de Q y ahora sí Kp Q tilde menos Kb Q punto menos Coriolis menos fricción hasta aquí tenemos el modelo en espacio de estados en lazo cerrado para continuar necesito analizar cuáles son los puntos de equilibrio de este sistema entonces voy a borrar la parte de arriba y bueno pues hago el análisis del punto de equilibrio recuerden que para analizar el punto de equilibrio necesito hacer la dinámica cero entonces necesito hacer que la derivada con respecto al tiempo de Q tilde Q punto sea idénticamente cero para que esto suceda solamente se va a cumplir si solo sí bueno vamos a ponerlo así por casos si solo sí agarro el lado derecho de la ecuación menos Q punto es igual a cero voy a ponerlo con la misma dirección menos Q punto es igual a cero entonces la segunda condición que se tiene que cumplir sería que todo esto sea igual a cero entonces si solo sí M inversa de Q que multiplica a Kp Q tilde menos Kb Q punto menos Coriolis menos fricción solamente si esto es idénticamente cero bueno de la condición uno obtenemos que este producto se hace cero este término de aquí me hace todo esto cero aunque también Coriolis tiene la propiedad de que cuando la velocidad es cero Coriolis es cero entonces tenemos un cero y un cero esto me da cero la fricción en cero me da cero ¿por qué no me he preocupado aquí por la matriz de inercias? no me he preocupado porque yo sé que la matriz de inercias es una matriz simétrica de finidad positiva por lo tanto su inversa existe y bueno pues estoy despreocupado de todo esto a esto llegaría a la conclusión de que solamente si Kp con Q tilde es igual a cero y pues para que esto suceda se necesita que Q tilde sea igual a cero entonces para concluir cuál es el punto de equilibrio analizamos las dos condiciones para los resultados que arrojaron y bueno pues primero anotamos la pareja de estados o el vector de estados propiamente dicho y bueno conclusión para Q tilde cero conclusión para Q punto cero esto pertenece a R de 2n y bueno una característica importante es que este punto de equilibrio es único aquí tenemos anotada la función candidata elécono esta función candidata está compuesta por dos términos uno de ellos es la energía cinética del robot y la otra es la energía potencial artificial particular para el caso de este controlador entonces lo que sigue después de proponer una función definida positiva es calcular la derivada de la función para revisar su propiedad con respecto a la positividad entonces este pues vamos a comenzar sacamos la derivada B punto de Q tilde Q punto va a ser igual a voy a derivar este término primero entonces para derivar primero ese término voy a pasar el operador derivado a cada uno de los términos respetando las dimensiones para que sea consistente la multiplicación de matrices y vectores entonces primero derivo este elemento la deriva de este elemento es Q dos puntos y luego tenemos M de Q Q punto en el siguiente término voy a recorrer la derivada al de en medio entonces esto se queda como Q punto traspuesto M punto de Q Q punto y en el siguiente voy a recorrer la derivada hasta este esta variable entonces me quedaría más un medio de Q punto traspuesto M de Q con Q dos puntos eso solamente la derivada de este término falta agregar la derivada del otro término ¿cómo seamos la derivada del otro término? bueno pues sería algo similar tenemos un medio de Q tilde punto traspuesto Kp Q más un medio de Q tilde traspuesto Kp punto Q tilde ahorita hacemos una observación sobre esto y luego sería un medio de Q tilde traspuesto Kp Q tilde punto ok ¿cuál es la observación que quiero hacer? bueno quiero hacer una observación sobre todos los términos que aparecen por ahí el primero de ellos bueno pues sería que el más obvio es este Kp es una matriz constante es una matriz de ganancia constante y entonces esto de aquí me da cero todo este término se hace cero porque Kp su derivada es cero la otra que quiero observar y se va a aplicar para este término y este término y lo por separado también para la pareja de estos términos voy a hacer una anotación este que voy a borrar para que no estorben los resultados pero quiero hacer una pequeña observación voy a agarrar este término de aquí este término de aquí me da un medio Q dos puntos T M de Q Q punto observen que este término es un término escalar si este término es un término escalar y le aplico la transpuesta no lo estoy alterando es prácticamente lo mismo es como decir que una variable A elemento de los reales es más un número 3 le aplico la transpuesta esto es igual a 3 bueno pues siguiendo esa lógica esto de aquí cuando aplico el operador transpuesta cada una de las matrices y vectores cambian de lugar es como un espejo y se le aplica el término transpuesta a cada uno de ellos entonces esto de aquí me daría agarro primero este Q punto transpuesto y luego M de Q transpuesto y luego ah perdón aquí me faltó un medio y luego agarro con Q dos puntos transpuesto transpuesto ok vamos a simplificar esto un poco más me quedaría un medio Q punto transpuesto la matriz M es una matriz simétrica definida positiva eso quiere decir que en términos matemáticos me daría esto es una matriz simétrica entonces se cumple que M transpuesta lo puedo sustituir por M y luego doble transpuesta de este vector pues me queda esto observen que este término el cual sale de aquí es igual a este término de aquí entonces estoy sumando un medio de este término más un medio del mismo término pues le quitamos el medio y mi borrador mi borrador ok voy a borrar esto entonces aquí juntando con lo que ya les expliqué me quedaría voy a quedarme con este por conveniencia me quedaría Q punto transpuesto M de Q y Q con dos puntos ok este de aquí no lo puedo eliminar entonces me queda un medio Q punto transpuesto M punto de Q Q punto y siguiendo la misma lógica de la anterior ringes pues me queda este que este término y este término aplicándole la transpuesta cualquiera de las dos es lo mismo por conveniencia en GES me voy a quedar con cual será a ver cual me conviene más me voy a quedar con este así quitándole el medio más Q tilde transpuesta KP Q tilde punto me voy a quedar con eso ahora necesitamos rescatar las ecuaciones en lazo cerrado del modelo de estados bueno entonces del modelo de estados tenemos que sustituir algunos términos por ejemplo les voy a marcar aquí los que me conviene sustituir voy a tratar de rescatar esto y esto entonces del modelo de estados podemos obtener Q tilde punto va a ser igual a menos Q punto y este término de aquí M de Q por Q dos puntos va a ser igual a KP Q tilde menos KB Q punto menos C de Q punto Q punto menos F de Q punto ¿Cuál sería el objetivo? bueno pues el objetivo es formar una nueva ocasión sustituyendo esto en estas ecuaciones para esto solamente voy a borrar una parte para tratar de rescatar estos datos y continuar no se les olvide que este de aquí que va a quedar solo está igualado a la derivada de la función candidata del épulo entonces borro hasta aquí para continuar escribiendo para sustituir y entonces me quedaría que B de Q tilde punto es igual a Q punto traspuesto que multiplica a esto que viene siendo esto de aquí abajo KP Q tilde menos KB punto menos C de Q punto punto menos fricción hasta aquí sería este término y luego le vamos a agregar un medio punto traspuesto M punto de Q Q punto más Q tilde traspuesto KP y Q tilde punto es igual a menos Q esto para que quede un poquito mejor escrito pues sería poner el Q y poner acá el Q punto que es este de aquí ok entonces voy a desarrollar un poco voy a desarrollar en particular este que tenemos de aquí arriba me quedaría Q punto traspuesto KP Q tilde menos Q punto traspuesto KB Q punto menos Q punto traspuesto Coriolis Q punto menos Q punto traspuesto F de Q punto hasta ahí es la parte de arriba más un medio Q punto traspuesto M punto de Q Q punto menos Q tilde traspuesto KP punto punto ok ahora si voy a borrar la parte de abajo observen inges que esto sigue siendo un producto que me da como resultado un escalar eso no funciona escalar este de aquí y este de aquí son lo mismo por lo que explique anteriormente y tiene el signo contrario entonces se eliminan esos dos voy a factorizar ahora esto de esta forma voy a agarrar este término de aquí abajo un medio un punto traspuesto que multiplica a M de Q como aquí estoy poniendo un medio y voy a factorizar este de aquí me da dos veces Coriolis Q Q punto y afuera tenemos Q punto ok observen que utilice este y este entonces ahora me queda menos Q punto traspuesto K B Q punto y luego pues le voy a dar forma a la fricción voy a hacer un pequeño paréntesis aquí este término de aquí fricción lo voy a modelar como dije anteriormente como fricción viscosa entonces para modelar esto voy a proponer una matriz diagonal definida positiva que tiene todos los coeficientes de fricción de las articulaciones los coeficientes de fricción viscosos y lo estamos duplicando al vector punto al vector de velocidad entonces si ya le doy esta forma al término de fricción me quedaría menos Q punto traspuesto B Q punto ok esta matriz que tenemos aquí en el paréntesis es una matriz este antisimétrica y cuando yo tengo una matriz antisimétrica multiplicada de esta forma con este producto todo esto se me hace cero y entonces yo aquí puedo factorizar todavía esto como Q punto traspuesto K B más B Q punto ok ahora observen que aquí tenemos una matriz antisimétrica definida positiva y aquí también tengo una matriz diagonal las matrices diagonales son simétricas y es definida positiva entonces tengo la suma de dos matrices simétricas definidas positivas el resultado es una matriz simétrica definida positiva entonces también observen que solamente me aparece Q punto cuando solamente me aparece Q punto y tenemos un producto de este tipo si yo estuviera analizando una función que solamente depende de Q punto yo podría concluir que esta función es definida negativa pero esto es un error al tratarse de una función que depende de dos estados y solamente aparece uno ¿por qué? porque para que sea una función definida negativa yo necesito que solamente cuando los estados valen cero esta función se haga cero en otro en otro caso tiene que ser un valor negativo como ustedes pueden observar solamente necesitamos para esta función que Q punto se haga cero y Q tilde sea cualquier valor elemento de los reales n elemento de rn entonces como sucede más de una ocasión que tenemos el valor de esta función cero pues esta función es realmente una función semi definida negativa espero no haberlos confundidos espero haberlo explicado bien yo también y bueno pues llegamos a eso una función de Lepunov que es definida positiva y su derivada es una función semi definida negativa otra cosa muy importante que debemos de rescatar es que teníamos el punto de equilibrio en el origen y este punto de equilibrio es único entonces si yo con las herramientas que tengo hasta ahorita podría concluir estabilidad asintótica local para este punto de equilibrio pero como se trata de un punto de equilibrio único podría utilizar el teorema de la sal para llegar a concluir estabilidad asintótica global en el origen entonces no voy a usar esa parte nada más les menciono que pueden utilizar este teorema es otro procedimiento todavía que voy a omitir pero vamos a vamos a suponer que utilizamos el teorema de la sal y podemos concluir estabilidad asintótica global entonces concluimos por medio del teorema de la sal estabilidad asintótica global hasta aquí concluimos con el análisis de este controlador ahora tenemos el caso del controlador tipo tangente hiperbólico bueno para este controlador ya les escribí la forma del controlador aquí también ya sustituí el modelo en espacio de estados en el modelo en espacio de estados sustituí la ley de control observamos que cancelábamos el término de compensación de gravedad y bueno pues realizando un análisis similar a la anterior cuando igualamos la dinámica a cero nos queda q punto igual a cero y cuando sustituimos q punto igual a cero en la segunda ecuación o en el segundo término este me quedaría aquí q punto igual a cero q punto igual a cero se va q punto igual a cero se va y me quedaría que quiero igualar todo lo de bajo a cero entonces esto es si solo si q tilde es igual a cero entonces la combinación para que exista un punto de equilibrio sería que q punto sea igual a cero y q tilde sea igual a cero que es lo que tengo aquí escrito entonces el punto de equilibrio es único y bueno también aquí ya escribí la función candidata de Leapunov la función candidata de Leapunov también tiene un primer término aquí que es la energía cinética del robot y esta es la forma cuadrática de la energía potencial artificial entonces aquí podemos observar que este término de aquí debido a la matriz de inercia que es definida positivo este producto sería definido positivo y de este lado al ser una función cuadrática tiene la forma bueno tiene ya como antecedente la forma para ser definida positivo lo único que tenemos que asegurarnos es que en cero sea cero y para esto el coseno hiperbólico observe que el coseno hiperbólico de cero es igual a uno como el argumento que tenemos aquí y el logaritmo natural de uno es igual a cero como lo que tenemos acá entonces la raíz de cero me da cero entonces para que este término se haga cero solamente cuando el q1, q2, q3 hasta qn son cero se hace cero por todo esto tenemos una función definida positiva voy a pasar a calcular la derivada este pero voy a hacer una pausa aquí ya tengo un poco desarrollada la derivada de la función candidata de la apono del primer término de la energía cinética bueno pues obtenemos estos términos debido a lo que expliqué anteriormente especialmente para este producto cuando explicamos como desaparece el medio de una forma similar a esta parte tengo el vector original y de este lado tengo el vector derivado si este y luego aquí podemos observar en este producto que en cada uno de estos términos yo podría separar para formar este vector que tenemos aquí yo lo puedo formar como una matriz diagonal que multiplica un vector en este caso el vector viene siendo el vector q tilde punto otra cosa que quiero rescatar porque me voy a adelantar un poco al video nuevamente o a la escritura sería que lo siguiente que vamos a ver es el resultado de haber utilizado dos matrices diagonales en dos matrices diagonales la multiplicación es conmutativa entonces voy a hacer una pausa aquí aquí utilice el hecho de que esta matriz y esta matriz son diagonales y entonces se pueden conmutar la multiplicación bueno aquí ya están escritas con respecto a la pantalla anterior y bueno en este caso podemos observar que tenemos un vector que está incompleto que sería logaritmo natural coseno hiperbólico un tilde ok tenemos este vector multiplicado por una matriz diagonal el resultado de este vector y esta matriz diagonal va a ser un vector entonces en este caso que es lo que observamos aquí bueno pues el producto de término a término nos diría que esta raíz se cancela con esta debajo y nos quedaría solamente sobreviviendo el término tangente hiperbólico de Q1 tilde en el siguiente elemento que va a sobrevivir pues sería el de Q2 tilde y así sucesivamente hasta llegar al término que tiene que ver con Qn tilde entonces el resultado esta multiplicación es este vector de aquí y este vector de aquí no es más que como lo pusimos en la anotación anterior la función vectorial tangente hiperbólica de Q tilde en este caso bueno pues tiene la anotación de traspuesto para que cumpla con las dimensiones para poder desarrollar la multiplicación y lo siguiente que vamos a hacer sería sustituir estos términos que tenemos aquí de la ecuación de la soserra entonces lo que tengo que hacer bueno pues repito voy a sustituir esto en la ecuación que tenemos aquí señalada y esto de aquí lo voy a sustituir acá bueno pues entonces voy a borrar la parte de arriba para tener espacio para trabajar y continuamos entonces tenemos aquí P Q tilde Q punto derivada igual a Q punto transpuesto que multiplica a Kp por el tangente hiperbólico Q tilde menos Kp tangente hiperbólico de Q punto menos Coriolis menos B de Q punto hasta ahí y luego tengo este término de aquí que me daría un medio Q punto transpuesto M punto de Q Q punto más el tangente hiperbólico de Q tilde transpuesto por Kp y Q tilde es igual a menos Q punto bueno pues entonces le cambio el signo a esta y me queda así otra vez podemos observar que necesito desarrollar entonces esto es igual a Q punto transpuesto Kp tangente hiperbólica de Q tilde y le voy a multiplicar menos Q punto transpuesto Kb tangente hiperbólico de Q punto menos Q punto transpuesto Coriolis Q punto menos Q punto transpuesto B de Q punto y luego le voy a sumar un medio Q punto transpuesto M punto de Q Q punto menos el tangente hiperbólico de Q tilde transpuesto Kp Q punto así voy a borrarlo debajo ya no lo necesito y lo siguiente que tengo que observar es nuevamente es muy similar muy mecánico esto que estos términos son iguales y se cancelan otra vez si vuelvo a agrupar estos dos voy a hacer uso de la propiedad de antisimetría ya no lo repito ya no es necesario ya lo vieron en el ejercicio anterior y con la propiedad de antisimetría bueno pues se van a cancelar estos productos y ahora me queda agrupar estos que tengo aquí bueno en este caso no se pueden agrupar así tan sencillo los voy a dejar así Q punto transpuesto Kb tangente hiperbólica de Q punto menos Q punto transpuesta B Q punto aquí tenemos que observar lo siguiente como se comporta la función tangente hiperbólica bueno la función tangente hiperbólica tiene un comportamiento parecido a lo que voy a graficar espero que me salga pero tiene un comportamiento de este tipo en el cual tiene una pequeña pendiente la cual se va haciendo cada vez más plana hasta llegar a 1 y aquí llegaremos a menos 1 es la saturación natural que argumento tenemos aquí bueno pues aquí sería Q punto y aquí sería el tangente hiperbólico de Q y así vamos a poner la cuyésima punto si nosotros observamos y tomamos el argumento positivo multiplicado por el valor de la tangente hiperbólica de un valor positivo pues esto me va a dar un valor positivo y en el caso del argumento negativo multiplicado por la función de la tangente hiperbólica este también me da un número negativo entonces el resultado de multiplicar un negativo con un argumento negativo pues me da un positivo esto quiere decir que es una función de tipo disipativa en 0 me da 0 en cualquier otro caso me da un número positivo entonces ese es el comportamiento que vamos a tener para esta función y en el caso de esta función tiene una forma cuadrática y pues ya por si es una función este con un comportamiento también de tipo pues se podría decir disipativo ¿no? entonces nuevamente con el argumento que utilizamos en el ejercicio anterior como solamente me aparece una de las dos variables de estado yo puedo llegar solamente a la conclusión de que esta es una función semidefinida negativa y bueno pues tengo todo lo necesario para concluir estabilidad asintótica global del punto de equilibrio tengo una ecuación autónoma tengo un punto de equilibrio único que está en el origen encontré una función de la punta definida positiva cuya derivada es semidefinida negativa y con todas estas condiciones yo podré utilizar el teorema de la sal y concluir estabilidad asintótica global en el origen entonces utilizando el teorema de invarianza de la sal se concluye estabilidad asintótica global para el punto de equilibrio Q tilde o punto igual a cero cero ER2 ER2N repito una vez más ¿qué significa que presente estabilidad asintótica global? bueno lo que significa es que el sistema puede comenzar con sus estados en cualquier lugar cualquier combinación de estados iniciales y los estados van a converger al origen no importa donde inician en el experimento van a converger van a converger siempre al origen eso significa que tenga estabilidad asintótica global gracias por su atención gracias gracias Gracias.